hola papi eres un culo inquieto pero muy social uy mi chiquitín que le pasa que le pasa a mi chiquitín ay no, no, cuida gordo y de esos ojitos que tiene mi niño ay que mimoso ay que mimoso ay que hojazos que hojazos tengo que hojazos tengo si que hojazos hojazos